Hola, Pliego es esgrimista oriunda de Querétaro, ha ganado copas del mundo juveniles, además de haber participado en campeonatos panamericanos y olimpiadas nacionales. Admitió sentirse nervioso de estar en los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, pero también feliz de representar a su país en su país y más de vuelta en Veracruz, estado que no visitaba desde su infancia. Los varones con los que entrena casi la superan en peso y tamaño, pero seguro eso no la intimida, porque lo que integra a los hombres en fuerza y velocidad las mujeres lo tienen en inteligencia. Sé que mientras más físico hagan ellos y mientras más difícil lo hagan, nosotros tenemos que pensar más. Nunca vamos a ser más rápidas, nunca vamos a ser más fuertes, pero por qué no intentar ser más inteligentes. No estoy diciendo que seamos más inteligentes, pero lo intentamos. La inquietud le ha nacido desde los cuatro años proveniente de una familia de espadachines observando a sus hermanas, madre y padrastro, el esgrimista Ramsés Herrera, que participó en los Juegos Centroamericanos de 2010. Mis hermanas me empezaron a hacer cuando eran chiquitas y yo quería hacer lo mismo que mis hermanas. Entonces me empecé a hacer, que tenía como cuatro años y no me dejaban porque estaba muy chica. Decían, no, tienes que esperar. Y luego en cuanto pude ya empecé a hacer esgrima. Y desde ahí no he dejado de hacer esgrima. Exhortó a que más mujeres participen en esta disciplina para que sigan poniendo en alto el nombre de su país a nivel mundial. Reportó Jorge Haces para TV Más, el canal de los centroamericanos.